hola si eres un buen punto com y hoy te voy a presentar dos joyas de olympus para una joya y un accesorio para esa joya el suico ya que los objetivos de olympus se van suico 40 150 milímetros 2.8 pro y el teleconvertidor multiplicador 1.4 lms 14 empezamos bueno hace unos días te presenté la omd m1 mar 3 te dejo aquí el enlace y había dicho que iba a presentar este objetivo el 40 150 2.8 pro y también el 45 milímetros 1.2 que presentaré en un próximo vídeo así que hoy toca este y te voy a hablar un poquito de lo que hace como te voy a enseñar muchas fotos que he hecho porque creo que lo más importante es enseñar foto una vez explicado pues la calidad o la parte técnica del objetivo no así que seguimos muchísimas gracias a olympus y al tito garcía de olympus por haberme enviado el equipo para probar a veces gente que se cree que yo me los regalan me los quedo no lo tengo que devolver yo el mío es este el del pobre como se dice que es un 40 150 efe 4 5.6 este montura plástico tal está muy bien pero lo que te voy a presentar es otro nivel otro mundo vale fantástico porque cuesta muy poco pero si tú quieres pasar a otro nivel en muchos aspectos este sitio compara el tamaño ya ves te da una idea no el tamaño es diferente y el precio también pero vamos a hablar de este nombre es un 40 150 si vemos el equivalente de un 24 36 full frame sería como un 80 300 milímetros primer punto me parece muy acertado por parte de olympus hacer un equivalente de 80 a 300 milímetros porque lo habitual para full frame es un 70 200 milímetros por eso muchísima gente le gusta trabajar con una psc es una full frame porque con el factor multiplicador hace que obtienen como hasta 300 milímetros y claro es más económico un 80 en un 70 200 que entre uno que vaya hasta 300 milímetros primera ventaja sobre el full frame en ese nivel no en ese caso olympus compite directamente con un 70 200 montado en una psc y ese 100 milímetros extra a 2.8 me parece fantástico no porque una full frame tendría que poner un multiplicador y en ese caso ya no tendría la apertura máxima cosa que vamos a ver qué ocurre cuando tú utiliza un multiplicador si hablamos en grados que es lo importante a 40 milímetros es como cubre un ángulo de 30 grados y a 150 cubre un ángulo de 8.2 grados la distancia mínima de enfoque es fantástica es de sólo 70 centímetros significa que este objetivo yo lo he usado para hacer proxy también que parecen casi macros no de hecho te dejo unos cuantos ejemplos para que tú veas no es una ventaja si otra vez si comparamos con su primo que se usa en las full frame que suele ser un 70 200 con un enfoque mínimo una distancia de un metro cincuenta significa que allí puede acercarte y tener un uso más amplio más versatilidad aún para los fans de la tecnología tiene 16 elementos repartidos en 10 grupos pero si tú quieres todos los detalles técnicos te recomiendo ir a la web de olympus donde allí está explicado los elementos esférico los de difracción baja toda esa cosa vale ok la apertura va desde 2.8 hasta f 22 es resistente al polvo la salpicadura y la congelación hasta menos 10 grados y ahí es una de las ventajas comparado con este que no tienen ninguna protección es decir me pongo en la lluvia pues me va a mojar además de una apertura distinta tamaño por el tamaño es de 160 milímetros de largo un filtro de 72 milímetros se queda dentro lo razonable y un peso de 760 gramos sin el soporte porque cuando tú lo monté a un trípode los objetivos largos se recomienda poner el trípode aquí en él en esa anilla no no en la cámara de hecho hace una red hice una reviva hace unos días de un trípode te dejo aquí que tú lo ves que lo tengo montado aquí porque dice con esa cámara no y con la anilla pesa 880 gramos cosa que queda totalmente dentro de lo razonable para ese tipo de objetivo y el tamaño es interesante te voy a enseñar unas cosas específicas que tiene olympus aquí en la gama pro no todos los pro pero no los nuevos pro f4 por lo menos no el 1245 que había probado pero todos los procesos de esa ni aquí esa niña si lo ha hecho para atrás te enseña aquí una escala de profundidad de campo y sobre todo en ese caso pasa en un fotofoco manual en enfoque manual ya no es otro foco en enfoque manual no es muy práctico proyecta y clack y pasa enfoque manual eso es muy práctico luego aquí también tiene un botón de función programable imagínate que tú tiene tu auto foco en modo continuo y quiere quitarlo como quitar desactivarlo no puede por ejemplo te aprieta el botón y ya pasa a single o bloquea el enfoque o lo que tú quieras o cualquier otra función por ejemplo tú está en enfoque por el manual y quiere que al apretar ese botón te active el focus picking yo que se está de tu programa eso como te da la gana vale pero es práctico tenerlo aquí y realmente a mano otra cosa al cambiar el zoom no se extiende el objetivo al contrario de este que llamó con cariño del pobre no para que si tú lo tengas seas pobre bueno de hecho es el mío y no he dicho que yo fuera rico corta un poco ni pobre ni nada dicho y ves que éste se extiende es la gran diferencia este se extiende pero por dentro el resultado que está totalmente abierto a cuenta que realmente tiene casi el mismo tamaño vale pero estéticamente es diferente y otra ventaja si tú montarás un objetivo así sobre un gimbal al mover el zoom normalmente no se te desequilibra tanto aunque no es lo habitual montar eso en un gimbal con una cámara pero bueno tiene una nitidez realmente alta para mí la nitidez nunca ha sido un factor clave en fotografía de hecho cartier bresson decía la nitidez es un concepto de burgueses pero bueno hay gente que si busca nitidez y hay algunos tipos de fotos que sí es importante tener nitidez pienso especialmente en los insectos cosas y tiene que ver bien un paisaje para muerte pierde un poco en lo que está viendo pero la nitidez en muchos casos si lo usas para proche es importante y la nitidez es excelente y desde desde 2.8 casi tiene la máxima nitidez a f4 ya la tienes así que realmente es excelente el bokeh hago referencia a otro vídeo que mucha gente confunde bokeh con profundo de campo no es lo mismo el bokeh es el desenfoque en sí es el aspecto de ese desenfoque es a máxima apertura circular es el que tiene punto de luz va a haber punto redundito y eso está muy bien el autofoco es extremadamente rápido y tiene dos motores de otro foco de enfoque y va muy rápido la verdad me pareció súper bueno y no tuve dificultad en enfocar tiene una cosa que no he recibido a que aquí lo tengo en mí en el mío lo había quitado para enseñar que es un parasol vale ok pero aquí existe un parasol y ahí preguntó olympus porque no me mandaste el parasol porque no o yo sé por qué primero porque a lo mejor te olvidaste segundo porque ahí lo hay gente que dice que nunca digo nada cosa ninguna cosa negativa sobre equipos olympus y no es verdad el parasol no sé si lo han cambiado pero el que yo probé porque su objetivo ya lo conocía es muy frágil es decir que el parasol tiene un sistema de retracción muy suave muy agradable pero a veces se te traba y entonces si se rompe te caen un montón de bolitas como de un rodamiento y quizás por eso no me lo han mandado pero que lo sepas el parasol hay que tratarlo con cuidado lo retracta y nunca forzar sin fuerzas porque no está bien colocado lo que sea se te puede romper se con el impulso reemplaza y todo no pero de repente te caen como 50 bolitas como de un rodamiento pero chiquitita al suelo y ya no ya no ya no te funcionaron así que el punto débil de realmente ese objetivo para mí es el parasol pero bueno también puede poner parasoles alternativos de otras marcas que existen vale pero que lo sepas un puntito negativo que no es dramático pero luego me dice no pero que tú nunca dices la cosa mala de olympus y tal ya hablé del parasol te voy a hablar una cosa óptica que no es malo de olympus sino común a todos los objetivos prácticamente a máxima apertura si he observado a 2.8 un ligero viñeteado pero el ligero ligero te empezó unos ejemplos he hecho la prueba 40 100 y 150 milímetros pero ojo eso tú lo abre en lightroom tuvo a la opción de quitar viñeteo y nada te quita sobre la marcha sin problema así que eso bueno no es nada dramático pero me parece lo correcto que lo diga que lo sepas que 2.8 algo de postproducción vas a necesitar pero esto te pasa con ese objetivo y diría que con todos realmente a máxima apertura suele haber un ligero viñeteo algunos objetivos tienen muchísimo viñeteo pero este tiene un ligerito vale a mí lo que me ha parecido interesante ópticamente ha visto que te digo te digo pasando fotos que no tiene mucha sensibilidad al flair no he hecho fotos de los surfistas todas algunas con el sol casi de frente o muy lateral y no no observado problemas de flair incluso esas fotos de allí en él con los molinos ahí en el fondo y tenía el sol que venía de frente justo al borde del encuadre es cierto que había mucha calima en un cielo muy sucio por eso parece de todo niebla con niebla no pero el sol si estaba y no tengo problema de flair y eso me ha gustado mucho salvo que te guste tener flair pero bueno prefiero añadir flair cuando lo quiero que tenerlo cuando no lo quiero y no había ese problema el uso de ese de ese objetivo es extremadamente versátil ten en cuenta que con su posibilidad de enfocar tan cerca desde 70 centímetros y hasta bastante lejos te va a permitir tener hacer pues desde lo que sea proxy lo que sea foto de deporte retratos animales a eso vamos a venir en un segundo de mucho tipo de fotos realmente incluso yo creo que había visto un vídeo de peter mckinnon entrevista una chica hacia fotos de paisaje y usa muchísimo trabajado con canon y usaba mucho el 100 400 y no es una focal que uno piensa para paisaje no realmente gracias a ese objetivo iba a buscar el paisaje a lo lejos entre dos valles dos montañas me pareció muy interesante he probado eso y para paisaje me parece extraordinario también hice fotos del mar cosas que tú no te puedes acercar pero si quiere captar una ola una parte de la de la costa y me pareció muy 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 versátil en ese sentido muy muy útil ahora existe entonces como dije antes un accesorio existen dos el multiplicador 1.4 el 2.0 olympus me pregunto si me manda a los dos y quería uno de los dos pero sobre el 2.0 magnificación de dos he visto muchos ejemplos y pierde además de luminosidad vas algo de bastante nitidez comparado con el original de cenar o mandame en 1.4 porque yo personalmente me gusta probar lo que yo compraría no y va a veces probó cosas que yo no compraría pero bueno y ahí está mandame en 1.4 para ver de verdad la calidad sé que sepas primero cuando tu monta un teleconvertidor 1.4 pierde un diafragma de luz es decir que automáticamente tú a ver que ya no puede abrir a 2.8 sino a f4 pero a mí lo que me ha gustado mucho es que realmente no vi una pérdida de calidad óptica no vi pérdida de nitidez a f4 tenía digamos la misma nitidez que como estaba 2.8 sin el multiplicador es el que aparte una máxima posible no había perdido nitidez y eso me gustó mucho esa herramienta que se puede vender se puede comprar por separado o en quita a la vez que el objetivo yo creo que es un compañero digamos imprescindible si tú sabes que va a usar ese objetivo principalmente para retratos modas cosas así para lo mejor no hace falta pero si tú piensas que va a ser foto deportiva foto de animales y tal yo sí creo que hace falta porque porque obviamente no es lo mismo un elefante que un pajarito pero yo creo que muchas veces aunque llega un equivalente 300 milímetros casi se queda corto por hecho por eso mucha gente que hace fotos de animales usa cosas que llegan hasta 600 milímetros así que con esto vas a tener el equivalente en un 420 milímetros y yo creo que esto es algo útil en deporte lo he visto los surfistas con esto me encuadraba o que no y con el otro no me quedaba un poco corto no obviamente no es un problema en objetivos sino que hay focales para una cosa y otras para otro no puede pretender ver un pájaro a 500 metros verlo con un equivalente 300 milímetros como si fuera un 2000 milímetros eso no hay milagro no de hecho de todas formas ojo con la gente que siempre busca y objetivos muy largo a más largo el objetivo más limpio necesita el aire porque si no se va a ver todo si hay aire muy cálido muy caliente que se eleva la foto va a estar movida porque el aire se mueve si hay algo de polvo en el aire cuanto más lejos vas más va a estar la capa de polvo y menos va a ver bien así que tampoco se trata tener un mil milímetros y el tiempo no está limpio no sé yo digo que esto es una herramienta muy útil y creo que muy complementaria ahora bien muchas veces hay gente que me pregunta cosas que yo no sé contestar dice qué cuánto milímetro necesito para hacer tal foto pues no no sé yo no tengo que calcular pensar el tamaño de la persona tratar entonces te he hecho algunos ejemplos aquí te pasó un faro que la foto está primero a 40 milímetros de 80 milímetros y la siguiente a 150 milímetros el equivalente de 300 milímetros así te da una idea de lo que consigue entre un lo más angular hasta lo más tele objetivo más angular me refiero comparado con sí mismo porque 40 80 milímetros no es un gran angular no eso te da una idea de la misma forma que la foto de los surfistas de algunos te he hecho dos fotos una sin reencuadrar y otra reencuadrando para darte unidad de si reencuadrar como podía quedar y te ves que reencuadrando aunque pierda resolución tú ves que la nitidez te da más detalles sobre la nitidez bueno había dicho a tito que iba a hacer foto de animales de iba a intentar y no fue posible hubo viento todo el tiempo ni siquiera había gaviotas cerca del mar estaban todos lejos y el único pájaro que pude capturar fue una especie de halcón chiquitito cerca del aeropuerto y bueno estaba muy lejos y bueno te ensino el pobre pajarito que conseguí pero estoy seguro que con más paciencia más tiempo habría capturado pájaros pero bueno hice pájaros sobre windsurf que eran humanos vale así que sinceramente yo tengo este hace muchos años que me gustaría tener este yo tengo el 12 42.8 pero de la misma gama tengo el 7 14 2.8 pero también de la misma gama y este seguramente sería mi próxima compra probablemente porque hay otro tipo de foto que quizás quisiera hacer y lo puedo hacer con esto sí pero yo creo que esté por la situación el polvo que de canarias y todo y si está cerca del mar este es más recomendable por su protección 20 no es el mismo presupuesto pero eso es un objetivo que yo creo que el que va a hacer fotos de animales de deporte y tal es un objetivo imprescindible y no te olvides yo creo que con el multiplicador también es imprescindible hoy ya está espero que te hayan gustado las explicaciones las fotos que te ha enseñado para intentar ilustrar hecho como no sé si 500 fotos aunque no las he puesto todas he puesto algunas para ilustrar pero me gustó muchísimo ese objetivo y creo que si tú el usuario de olympus o para sony que se puede montar un panasonic es una máquina de guerra y va a poder otra vez arma letal 2 pero ya se parecía mucho a las películas pero sí efectivamente es otra arma letal de olympus y es totalmente recomendable así que muchísimas gracias a olympus españa por haberme prestado el objetivo pronto te presento el 45 milímetros 1.2 que tiene muchas cosas también muchísimas gracias a ti por ver el vídeo si tú crees que puede interesar más personas te invito a compartir las redes sociales si aún no lo ha hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón por aquí también una campanita hacia esa campanita recibirá un aviso con subo un vídeo nuevo mi sitio web ericibu.com mi curso de fotografía en vídeo es y voto con barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo debajo en descripción te dejo enlace a mi equipo en amazon te dejo enlace a otra sección de mi canal youtube y también un enlace a mi cuenta paypal por si quiere hacer una donación muchísimas gracias cuídate mucho y hasta muy pronto chao